Capítulo V. Los cautiverios. Cautiverio es la categoría antropológica que entetiza el hecho cultural que define el estado del mundo patriarcal. Se concreta políticamente en la relación específica de las mujeres con el poder y se caracteriza por la privación de la libertad. Las mujeres están cautivas porque han sido privadas de autonomía, de independencia para vivir, del gobierno sobre sí mismas, de la posibilidad de escoger y de la capacidad de decidir. El cautiverio caracteriza a las mujeres en cuanto al poder de la dependencia vital, el gobierno de sus vidas por las instituciones y los particulares, la obligación de cumplir con el deber de ser femenina de su grupo de adscripción concretado en vidas, estereotipadas, sin opciones. Todo esto es vivido desde la posición de subordinación que la somete el dominio de vidas, que en todos los aspectos y niveles ejercen la sociedad y la cultura clasicistas y patriarcales. La persona cautiva se encuentra privada de su libertad en nuestra sociedad. La norma hegemónica de la libertad es clasicista y patriarcal, burguesa, machista, heterosexual, heterocrítica y misoginia. Por eso son libres históricamente los individuos y los grupos sociales que pertenecen a las clases sociales dominantes. El poder El poder es la esencia del cautiverio de la mujer y de los cautiverios de las mujeres. Surge en el nivel de las relaciones sociales y se encuentra presente en la reproducción de los sujetos sociales en lo público y en lo privado. El poder como hecho positivo es la capacidad de decidir sobre la propia vida, como tal es un hecho que trascienda al individuo y se plasma en los sujetos y en los espacios sociales. Por la condición política en que viven las mujeres están sometidas al poder en los más diversos ámbitos de sus vidas y en distintos niveles. La opresión de la mujer y en concreto el poder patriarcal a que están sometidas las mujeres implican que desde la opresión genérica ellas también ejercen el poder. Para las mujeres es posible detectar por lo menos tres fuentes de poder. En las condiciones de poder más totalizadoras las mujeres obtienen de esta circunstancia y en ella ejercen el poder. El menor pero gran poder denominado consiste en ser el objeto del poder del otro. Este es poderoso porque tiene sobre quien ejercer el poder, el denominado confiere por su sujeción poder y exigencia al dominador. Las mujeres obtienen poder también a partir de su especialización por la realización de hechos que ellas solo pueden hacer. Este poder emana de la condición histórica del cumplimiento de sus deberes históricamente asignados y exclusivos. Una tercera fuente de poder para las mujeres, no como oprimidas ni como especialistas exclusivas, se encuentran en cuanto se afirman, en cuanto satisfacen necesidades propias y trascienden a los demás. La mujer y el poder Sujeto histórico El problema del poder para la mujer en lo actual consiste en su transformación en el sujeto histórico, en el protagonista social de la crítica y tras sociedad y la cultura. De esta manera las implicaciones del poder sobre las mujeres afectan a todas las relaciones, las instituciones, las actividades y las concepciones que ataquen al género. Si los cambios en las mujeres pudieran ser unilaterales, encontrarían menos obstáculos, sin embargo, como cualquier modificación en la feminidad implica la modificación de la masculinidad. Hay una enorme oposición a estos cambios y una gran cantidad de energías sociales y culturales de hombres y mujeres destinados a reproducir las relaciones de poder en las cuales están involucradas las mujeres desde la subalternidad. La dialéctica del cautiverio patriarcal Las mujeres viven en cautiverio patriarcal como individuos y como género, de las más diversas formas y en los más diversos grados y niveles. El poder patriarcal se estructura en torno a la dependencia y a la diferencia, a partir de los mecanismos de exclusión y de especialización. El poder patriarcal está constituido de la siguiente manera. El poder genérico de los varones sobre las mujeres. El poder de clase del bloque de las clases noces. El poder del grupo nacional lingüístico. El grupo de edad de los adultos. El grupo religioso dominante. Servidumbre voluntaria y cautiverio. Las mujeres están cautivas en varios sentidos. Por ejemplo, porque están faltas o de la libertad que tienen los hombres. Porque en este cautiverio los hombres supuestos pares humanos de las mujeres ejercen su poder como dominio sobre ellas. Porque en su servidumbre voluntaria otorgan consenso a su opresión, a partir de la cultura y la ideología. Dependencia y cautiverio. Todos los seres humanos son dependientes entre sí. Son entres gregarios, que solo existen en sociedad. Relacionados, interactúan y ejecutan actividades, funciones y cumplen roles desempeñantes. Entonces, es evidente que la dependencia es una característica inherente a las relaciones sociales. Y que los individuos y grupos están unidos por la interdependencia, que surge a partir de las diferencias. Y por la necesidad de sumar y combinar las cualidades que unos poseen y otros no. Unos individuos y grupos realizan ciertas actividades permitidas u obligatorias. En tanto que a otros les están prohibidas, aunque les sean necesarias. Los grados de dependencia de las mujeres se definen por varios factores. Entre ellos, la centralidad del hecho. A partir del cual se establece la dependencia, tanto para el que da como para el receptor. La valoración social sobre el sujeto, que ejecuta el hecho para el otro y la valoración del otro. La propia valoración ideológica del hecho, por parte de los involucrados. Y el marco de relaciones del poder, del cual forma parte el hecho. La dependencia vital de las mujeres. Las mujeres pertenecen a las clases sociales de dos maneras. Por vía patriarcal, como hijas, esposas, madres, amantes. A cuenta propia, por ellas mismas obreras, burguesas, campesinas, etc. La categoría dependencia vital, permite descubrir y explicar la relación subordinada de mujeres independientes. Económica, jurídica o intelectualmente. Pero que continúan cautivas en relaciones de dependencia de diversos tipos. Los cautiverios de las mujeres se estructuran en torno a Los ejes centrales de la definición histórica de su condición, la sexualidad y la relación con otros. Sus modelos de vida, constituidos a partir de la concentración de círculos patriarcales, redes de relaciones sociales y espacios culturales. Así los modos de vida de los subgrupos de mujeres son la síntesis social y cultural de los cautiverios. Términos afines, cautiverios afines. Cautiverio, prisión, reclusorio, encierro, claustro, cárcel, reclusorio, recogimiento. Cautivas, prisioneras, reclusas, recluidas, encerradas, recogidas, enclaustradas. Celda, cuarto, casa, convento, manicomio, hospital, burdel, prostíbulo. Cuerpo cautivo El cuerpo vívido es el espacio del cautiverio de la mujer, como eje de su sexualidad. Es para otros. Las madres y esposas sintetizan el cautiverio del cuerpo en la maternidad. Las prostitutas tienen su cautiverio corporal en su especialización erótica para los otros y en la negación de la maternidad. Las monjas reúnen ambos tabúes, el de la madre y el de la prostituta. El cautiverio corporal de las monjas está en su ser todo tabuado, para el erotismo tanto como para la maternidad. Modos de ser y cautiverios Los modos de ser de las mujeres son cautiverios que se caracterizan por la expropiación de su cuerpo, de su sexualidad y de la subjetividad.